Buenas tardes amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram. La cajeta política rural de México en su punto de vista. El día de hoy tocaré el tema, el famoso coronavirus. El coronavirus es una pandemia denominada COVID-19. Sabemos que el coronavirus ya existía de años atrás. Además, hoy en día, más que todo, es una pelea económica entre China y Estados Unidos. Donde China quiere mangoniar el mercado a nivel mundial. Es por eso que todos los países centroamericanos, sudamericanos y todo lo que colina los cinco continentes del mundo están luchando contra esta pandemia. Mientras que Estados Unidos y China están peleando por ser los grandes ganones de esta famosa pandemia. Que más que todo, provoca una psicosis en la gente, en las familias que se encuentran en cuarentenadas. Y hay familias que ya están muy desesperadas porque pasar el encierro no está fácil. Sin saber que somos unos seres humanos que tenemos que tener una actividad diaria. Así como también los periodistas que trabajamos en los municipios ya nos encontramos un poco desesperados. Porque no podemos visitar los municipios, a ver cómo se encuentran las familias. No podemos desarrollar nuestras actividades. Y esto afecta mucho lo que es la economía. Tanto para nosotros como para mucha gente. Como la gente que venden sus tacos, como la gente que venden sus gorditas, sus flautas, sus sopes. La gente que vive de bolear zapatos. La gente que tiene su yonque, su tallercito mecánico. El ojalatero, el pintor, el albañil. Que está sufriendo todos esos estragos. Yo creo que la gente lo que quiere ya es, entre lo más pronto posible, ya termine esta cuarentena. Porque la gente no puede estar viviendo sin llevar un sostén a su casa. Llevar dinero para la comida. Porque sabemos que la comida es lo más esencial y es lo más caro de la vida de cada familia. Y también mando saludar a toda la raza de Burgos. A Pedro Galván, a Jorge Lezar Galván, el famoso potrillo de Burgos. Que le anda echando muchas ganas allá con la gente de Burgos. Un saludo a la raza del ejido Lázaro Cárdenas. A mi compadre Jaime Galván, que ya tengo rato que ya no lo he visto. Se me esconde mi compadre Jaime Galván. A mi compadre Pedrito Galván Rivera, el papá del alcalde. Un saludo a toda la raza de ahí del ejido Lázaro Cárdenas. A Agüero Burgos, el famoso gallero de ahí de Lázaro Cárdenas, Agüero Burgos. A Heleno, el que vende una rica barbacoa y chicharrones 100% de puerca y puerco. Muy sabroso, la auténtica comida de ahí de esta comunidad rural. Así como también saludo a mi compadre Roberto Rivera Cantú. Sabemos que anda todo lo que da porque tiene que apoyar a todas las comunidades. De la mano de su esposa, Ogalilla Hernández Barrientos. A toda la raza del ejido de las norias. A mi compadre Nachito, Nachito Asaderas. Un gran vendedor de machacado. Un gran vendedor de camarón seco, camarón fresco. Y a toda la raza que tiene todos los negocitos ahí a la orilla de la carretera. Que también está afectando mucho. Y a mi compadre Elber Barrientos, de ahí del restaurante Tamaulipeco. Que tiene solamente el servicio para llevar. Y un saludo también a don Armando Barrientos, su señora esposa. Que la estén pasando bien, que estén encerraditos. Porque ya son gente ya grande y tienen que cuidarse mucho. Y evitar cualquier contagio. Les mando a saludar la cajeta política rural de Tamaulipas y México. Y sin faltar a la raza de Méndez. A Laco Morúa, a Ramón Amoadrúa. A Pedrito La Perica. A mi compadre Pepe Ríos, que anda a todo lo que da. Por todas las comunidades rurales ahí en San Fernando, Tamaulipas. Y a toda la raza de Tamaulipas. Y a toda la raza de México. De la cajeta política rural de México para el mundo entero. El ingeniero Sergio Coronado. Muchísimas gracias, raza.